Seguimos adelante en esta tarde de martes, 8 de marzo, conociendo a más protagonistas de esta jornada. En este caso vamos a hablar de cómo está el panorama en lo que a igualdad se refiere con una de las profesoras en el Campus Duques de Soria, Carolina Amodi. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, del Departamento de Sociología del Campus Duques de Soria, que va a dar mucho que hablar en los próximos días, porque tenéis pendientes de organizar el Congreso de Género, que va a estar la ministra Pilar Alegría aquí en Soria dentro de unos meses. Pero es que además en torno al 8 de marzo hay muchas actividades organizadas. Sí, para nosotros, bueno, 8 de marzo, el 25 de noviembre son días que siempre son significativos, pero estamos trabajando por construir un campus feminista y un campus que trabaja por la igualdad los otros 363 días al año. Bueno, efectivamente hoy hemos tenido bastantes actividades, hemos hecho por la mañana un taller de pancartas para quienes quieren ir esta tarde a la manifestación, pues vayan con sus pancartas. Hemos repartido pañuelos, tanto de la universidad como del Consejo Municipal de las Mujeres, del cual formamos parte como campus. Hemos, bueno, el vicerrector ha leído un manifiesto en un acto oficial, entonces, bueno, pues venimos haciendo bastantes cosas. El día 14 hay un teatro que se llama Teatro Efecto Matilda, donde se explica cómo la invisibilización de las mujeres se ha venido reproduciendo en el contexto de la ciencia. Entonces, bueno, hay muchísimas actividades que no solo son hoy y que, como te digo, pues venimos trabajándolas a lo largo de todo el año. ¿Qué es esta obra de teatro de Efecto Matilda? Cuéntanos un poco de qué trata y cuál es el objetivo, que a mí me parece muy interesante. Bueno, Efecto Matilda es el efecto que se llama, que detrás se esconde, pues toda esa invisibilización de las mujeres que han sido importantes dentro del contexto de la ciencia. Entonces, se representa en una obra de teatro que se ha organizado desde el Departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad y se reproduce, se representa en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid, Segovia, Valladolid, Palencia y Soria, por supuesto, el día 14. Bueno, esta mañana decías, se ha estado preparando por parte de algunas alumnas, pues todo el equipamiento de pancartas y demás y mensajes para la manifestación de esta tarde de las 7. Y se daban algunos datos, precisamente después de leer ese manifiesto por la igualdad, que, bueno, para que nos hagamos una idea, la mayoría, en torno al 60% o así de las mujeres, ocupan todos los puestos de docencia en el Campus Duques de Soria, y el 55% de los alumnos son mujeres. ¿Ha conseguido, desde tu punto de vista, el campus alcanzar esos objetivos de igualdad entonces o todavía queda mucho? Bueno, lo que pasa es que en nuestro campus tenemos las carreras más fuertes o los campus... Mira, ahí estoy viendo las imágenes de esta mañana, no sabía que habíais estado por ahí, qué bueno, qué maravilla, gracias. ¿No estás tú ahí? No me he dado cuenta, estaba entusiasmada con las pancartas, entonces, sí, efectivamente, lo que sucede en nuestro contexto es que es un contexto, un campus, con una casística particular, entonces, encontramos que las carreras más fuertes y más numerosas son carreras feminizadas, es decir, la Facultad de Educación es una facultad muy potente junto con la de... Todas son importantes, todas son potentes, y cada una cubre sus espacios y sus nichos de mercado, pero en cuanto a número de estudiantes, la Facultad de Educación es la más grande seguida junto con la de Ciencias de la Salud, entonces, justo, encontramos carreras feminizadas, ¿y por qué? ¿Es casualidad que encontramos carreras feminizadas en fisioterapia, en enfermería, en educación, sobre todo infantil? Pues no es casual, es porque son carreras que se asocian al cuidado, y por eso son carreras feminizadas, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, pues es una carrera, una facultad muchísimo más masculinizada, pero tiene muchísimos menos estudiantes, por eso de ahí que cuando contabilizamos el número de estudiantes en el campus en total, encontramos que efectivamente hay más mujeres. Si bien en nuestro campus hay más mujeres, en el manifiesto que ha leído el vicerrector esta mañana, dice que el diagnóstico que hemos hecho en la universidad todavía evidencia algunas brechas con respecto a salariales, o techo de cristal, quizás suelo pegajoso, que son términos que todavía los podemos encontrar en nuestro contexto. Entonces, bueno, pues en el fondo estamos trabajando por alcanzar la igualdad dentro de nuestro espacio universitario. Bueno, ¿y cómo está ahora mismo ese objetivo? Porque no sé si mencionabas el suelo pegajoso, no sé cómo se puede evitar entonces, a lo mejor de aquí a unos años todavía, hasta que la mujer siga siendo, pues no sé si siga teniendo más presencia, o bueno, alcance a lo mejor más puestos de responsabilidad, o cómo se puede solucionar eso. Sí, son dos términos que hacen alusión a realidades diferentes. El suelo pegajoso, hablamos de ese término, cuando contemplamos o evaluamos los aspectos que influyen a las mujeres, para no los aspectos personales y familiares que les impiden en el fondo desarrollar una carrera más amplia, como por ejemplo el asumir las tareas de responsabilidad y de cuidado en sus casas, y el techo de cristal son los obstáculos que pueden encontrar dentro de las instituciones, de los trabajos o de los diferentes espacios en los que desenvuelven su actividad profesional. ¿Pero qué obstáculos son esos? Bueno, pues... Porque al final la mujer parece que no llega a donde puede llegar el hombre. Por ejemplo, encontramos que las mujeres son igual de válidas que los hombres para investigar, pero encontramos más hombres porque investigar es una actividad muy dura realmente, necesitas muchísimo tiempo, necesitas... A veces te toca... Quien investiga con seres humanos le toca investigar en cualquier momento, quien investiga con animales en cualquier momento, quienes investigamos con... Bueno, en cualquier realidad te toca estar un domingo analizando X cosas, o un fin de semana, o tienes que viajar, por ejemplo yo investigo en Latinoamérica, tienes que pasar largas temporadas fuera de tu casa, entonces encontramos que muchas mujeres asumen esos roles de cuidado y esas cargas familiares que les imposibilitan a lo mejor desempeñarse más a fondo en las tareas de investigación, por ejemplo, en este caso como estaba poniendo. Entonces, esos son algunos aspectos que pueden encontrarse con respecto al suelo pegajoso. Luego además encontramos el techo de cristal dentro de las instituciones. Bueno, pero quiero decir, ¿por qué a lo mejor eso le ocurre a la mujer y no le ocurre al hombre? Bueno, porque vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, estamos trabajando por construir una cultura más igualitaria, entonces estamos trabajando desde todos los espacios, por ejemplo yo me encargo, me dedico a formar a quienes van a ser futuros y futuras profes en aspectos relacionados con la educación para la paz y la igualdad. Entonces, bueno, pues ojalá que ellos y ellas sean capaces de educar en igualdad y que sus niños y sus niñas, cuando sean personas adultas, las mujeres no tengan esa carga mental y esa cultura interiorizada, socialización de género diferenciada, que le llamamos, de pensar que, bueno, no van a dedicar tanto tiempo al trabajo porque tienen que llevar a los hijos a las hijas al médico, tienen que cuidar a sus familiares ascendientes, tienen que, etcétera, etcétera, y que puedan dedicarse de forma más igualitaria a las tareas de la casa o a los cuidados, lo que les va a permitir desarrollarse en igualdad en el contexto laboral. Con respecto al hombre, ¿no? Pero hoy sabemos que todavía, por eso tenemos que salir a las calles hoy, el 8 de marzo, si bien la igualdad es legislativa, es evidente, en la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero encontramos que hay muchas desigualdades, las cifras nos lo dicen, los estudios nos lo dicen, las dificultades que tienen las mujeres al acceso de trabajo, quiénes son las mujeres que renuncian a una jornada completa, se la reducen para encargarse de los cuidados, etcétera, etcétera. Es una realidad y a día de hoy todavía necesitamos reclamar y reivindicar la necesidad de igualdad de oportunidades, que de derechos ya tenemos la igualdad por suerte. Claro, pero al final, yo qué sé, a lo mejor en el ámbito universitario, es verdad lo que dices, que hay muchas más mujeres en carreras como magisterio, en enfermería, en fisio, en traducción e interpretación a lo mejor también, ¿por qué se sigue eligiendo, por qué las mujeres siguen eligiendo esas carreras y los hombres o los chicos, las demás, las de agrarias? Es verdad que a lo mejor es una tendencia que está desapareciendo, pero ¿por qué, no sé si por instinto o por genética incluso, ¿por qué se elige más ese tipo de carrera por parte de la mujer y no tira más por teleco, ciencias, investigación, industriales? Bueno, es evidente que es por lo que llamamos socialización de género. ¿Qué influye en el proceso de socialización de género? Pues todos los agentes socializadores que nos envuelven, familia, medios de comunicación, escuela, grupos de pares o iguales, entonces, a lo mejor en mi casa a mí me han enseñado, he vivido en un contexto igualitario, pero voy a la escuela y miro los libros de texto o veo los cuentos que me cuentan y veo reproducción de estereotipos y sin querer los asumimos en ese proceso que dura toda la vida. Veo la televisión, veo las series, ahora casi nadie ve la televisión, la gente joven ve Netflix, pero seguimos viendo reproducción de estereotipos que van dejando la semiguita de todo eso. Entonces, por ejemplo, yo llevo 12 años trabajando en el campus y veo la menor feminización de algunas carreras, por ejemplo, en infantil ahora, pues si hay 70 estudiantes, creo que hay 10 o 12 chicos, cuando empecé no había ningún chico, pero ni uno, ni uno, ni uno, o sea, nada, y de a poquito han ido habiendo dos, tres, por lo tanto, hay un cambio, pero es lento, o sea, todos los cambios sociales, a no ser de que sean una revolución, son lentos, entonces vamos avanzando, vamos quitando esas mochilas que hemos cargado históricamente las mujeres de los cuidados de las cargas, etcétera, etcétera, y vamos asumiendo un proceso de socialización más igualitario, pero todavía nos queda bastante. Exacto, exacto. Bueno, pues Carolina, muchísimas gracias por venir a hablarnos de la perspectiva de género, que por cierto, la perspectiva de género cada vez, bueno, hay que irla implantando, ¿no?, en todas las actividades que se van haciendo, no sé si en el campus, ¿eso cómo se lleva? Sí, por supuesto, bueno, como sabéis, desde la educación infantil, primaria, es una urgencia, de hecho, como sabéis, la semana pasada se ha aprobado un real decreto donde se estipula que la educación primaria debe ser la perspectiva de género un requisito transversal en las asignaturas, o sea, no tenemos que sentarnos a decir, vamos a hablar de género, sino que sea una cuestión transversal, que en matemáticas, a lo mejor, si yo voy a hacer un problema de matemáticas, diga, mi padre ha ido a la compra, ha comprado cinco manzanas, y mi madre ha ido con él a la compra y ha comprado siete, ¿cuántas manzanas? O sea, ¿puedo transversalizar la igualdad? En todas las áreas, sin necesidad de sentarnos a ver, hablar de género, ¿no? Pero bueno, es importante estudiar en la historia la historia del movimiento feminista, es importante, en todas las áreas, ¿no?, pues, hablar de todo esto. Y la perspectiva de género debe de permear de forma transversal en el currículum. En primaria ya tenemos un real decreto que se ha aprobado la otra semana para hacerlo. Y en la educación terciaria, en la universidad, venimos trabajando de hace ya tiempo, la normativa nos ha exigido tener unidades de igualdad en todas las universidades, normar en contra, por ejemplo, del acoso sexual, que son cosas que tenían muy oprimidas a las mujeres en algunas situaciones y ahora ya tienen sistemas de canalizar. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos una unidad de igualdad. Y además, en nuestra universidad, a mí me gusta alardear de ello, porque no en todas las universidades de España existe, tenemos una asignatura que es Educación para la Paz y la Igualdad, donde se imparte en el grado de Educación Infantil y Educación Primaria. Y además, ahora que hemos... Que ahí estás tú. Sí. Ahí estás tú. Sí. Y además, ahora que hemos implantado también el grado de Actividad Física y del Deporte, también, pues, en Sociología del Deporte hablamos. Obviamente tenemos un tema que es la perspectiva de género en el deporte. O sea, que estamos formando también a quienes van a ser profes de Educación Física en esto. Bueno, pues, Carolina, lo he dicho, muchísimas gracias por traernos todo esto. Nos tenemos que despedir porque se nos está acabando el tiempo, pero bueno, que estarás en la manifestación de esta tarde. Por supuesto. Hay que ir a las calles. A las 8 saldremos de la Plaza Mayor, así que ahí esperamos a todo el mundo. Y en julio os esperamos en nuestro Congreso, en nuestro segundo Congreso de Género y Educación. Carolina, por cierto, espera, has dicho que a las 8, por confirmar la hora. A las 7, a las 7, he dicho a las 8, es que 8 de marzo, a lo mejor me he dicho, no, por favor, a las 7. A las 7, a las 7 de la tarde. Y si se puede a las 7 menos cuarto, mejor. Eso, para ir cogiendo sitio. Bueno, pues, muchas gracias, Carolina, profesora en el Campus Duques de Soria del área de Sociología. Muchas gracias. A vosotros. Por enseñarnos un poquito más sobre lo que es la perspectiva de género, ¿eh? Y sobre cómo este aspecto tiene que ser cada vez más visible en todos los ámbitos de la sociedad.